¡Suscríbete al canal! Es una cartera, bueno, la cual me parece dio orígenes en la India, en uno de estos lugares Y pues ha ido creciendo, ya es una cartera digital globalizada, podemos pagar con esta en distintos lugares O realizar distintas acciones con esta Ya después les traeré un video en donde la explico Pues bueno, esta aplicación paga a esa cartera Y se llama Video Watch Earn Money, me parece Es esta que tenemos aquí abajo Ok, la voy a abrir Ustedes me han estado recomendando unas cuantas aplicaciones Y las cuales si no las he recomendado Es porque normalmente estas aplicaciones o ya las he usado y no me dan mucha confianza O no están dentro de la Play Store ¿Qué ocurre aquí? Si de por sí a mí ya me da un poco de desconfianza descargar aplicaciones Bueno, dar permisos a las aplicaciones que están en la Play Store Ahora si no están ahí, pues menos me da confianza Entonces prefiero no arriesgarme Tal vez es un poco exagerado porque he visto que si pagan estas aplicaciones He visto ya muchos comprobantes de pago Pero ¿Qué ocurre? Creo que soy un poco exagerado porque no me gusta arriesgarme de esta manera Y es que bueno, para que la Play Store nos recomienda aplicaciones Pues tienen que pasar por ciertos filtros Bueno, con esta aplicación nosotros vamos a poder ganar dinero de dos maneras Bueno, de tres maneras Una es viendo videos La otra es girando una rueda Y la otra es invitando amigos ¿Qué ocurre con esta aplicación? No nos pide loguearnos Lo cual si se me hace un poco raro Les digo, es apenas acabo de... Estuve investigando aplicaciones Encontré esta Me gustó, me agradó Y bueno, le estoy dando el voto de confianza Así que yo, pues de que se las recomienda al 100 Pues no Pero pues es por si ustedes la quieren probar Además de que pues para llegar al mínimo No se necesita tanto trabajo como en otras aplicaciones Pero bueno, se las voy a explicar Podemos ganar nosotros dinero viendo videos Nos vamos aquí a la opción de Watch Ok, les recomiendo no desinstalar su aplicación Porque si no van a regresar a cero A mi me pasó eso Así que pues les recomiendo no eliminarla Aquí bueno, ellos nos van a mostrar lo que son los videos Y cada vez que nosotros veamos uno Nos van a dar tantas monedas Si se dan cuenta Tiene incluso pues la misma matemática No sé, como Watch on Earth O View Yo hago videos Estas aplicaciones Va a cargar el video Y pues va a girar esta rueda Se va a llenar esta rueda Una vez que se haya llenado esta rueda Pues bueno, nos van a dar los créditos Voy a posar un momento Porque Ok, no, bueno Ahorita mi internet está muy lento Pero bueno, si giro la moneda Ya con esto nosotros nos podemos ir atrás Yo tenía cero monedas Y pues vamos a ver que ya nos habrá sumado Cinco Cinco puntos Cinco monedas Ok, si este Ahorita van a ver que pues si es Es muy poco para lo que nosotros tenemos que retirar Porque pues bueno Me voy a ir a donde están ahí las monedas Y pues nos va a decir cuál es el mínimo de retiro Como les digo paga a Paytm Y bien, nosotros para poder retirar necesitamos Diez mil puntos Diez mil monedas Y con ello nos van a pagar mil rupias Esto equivale aproximadamente Ya lo transformé a dólar Y es como unos seis, siete dólares Así que pues está muy bien Y dice que el pago se realiza dentro de 24 horas Lo cual está muy bien también Y pues bueno, ahí va aumentando los retiros Que nosotros podemos hacer Pues bueno Entonces si se dan cuenta Cinco puntos para llegar a Diez mil Si va a ser un poco tardado También tenemos la opción de girar una ruleta Pero me parece que para nosotros Para poder girar la ruleta Necesitamos conseguir estas oportunidades Viendo videos Ok, yo no tengo ahorita ninguna Así que pues bueno Pero ahí está la cantidad de puntos Que podemos ganar girando la ruleta Y bueno, cuál es la otra forma para ganar Nosotros también podemos invitar amigos Nosotros podemos invitar amigos De qué manera Pues bueno, ahí nos vamos a la parte Donde dice este, compartir Pues dice Invita a Invita a tus amigos Puedes Bueno, ahí lo que sí se me hace un poco confuso Es que dice Comparte la aplicación a diez personas Y conseguirás cincuenta puntos extra Lo cual pues ya no sé muy bien Si por cada persona te van a dar cincuenta puntos O O Si Cuando tú llegues a las diez personas Te van a dar los cincuenta puntos Lo que sí he visto es que Las personas obtienen cincuenta puntos Cuando Cuando ingresan a la aplicación Claro A través de un enlace de referido Yo no entré a través de uno Les digo Fue investigando Y pues bueno Pero si ustedes se registran a través de mi link Pues si van a iniciar con cincuenta puntos Podemos invitar a través de WhatsApp Facebook Instagram Y pues bueno De otras formas Pues como les digo Es un poco difícil de encontrar la app En En la Play Store Y otra cosa que les quería enseñar Ok Bueno ya ahí tenemos este Cómo compartir Cómo vamos a retirar nuestro dinero Ahora bien Hay otra parte La manita que está hasta abajo Que dice Reading Dice Observa y gana Obten quince monedas Por una reproducción Aquí es donde ustedes van a ganar Aquí es donde yo les recomiendo Que ustedes hagan dinero Habrá veces donde no haya disponible publicidad Pero Pues hasta ahorita Si ha habido algo de publicidad Bien Me voy a ir a Watch Video Ads Y bueno Ahí nos van a mostrar publicidad Esta publicidad Está mejor pagada Porque nos van a pagar Quince monedas A diferencia de que si vemos un video Que van a ser solo cinco monedas Pero bueno Ok voy a pausar En lo que agarra esto Bien Aquí ya acaba de terminar el anuncio Ocurre algo Y Es que ayer vi Ayer no tenía el lento en internet Pero se pausaba el anuncio Que es lo que hacía Le daba atrás Y ahí me aparecían las opciones De salir O seguir reproduciendo El anuncio Yo le daba Seguir reproduciendo el anuncio Y continuaba reproduciéndose Esto es por si Se llega a trabar Entonces Es un tip Ya me voy a ir atrás Ya se terminó el anuncio Ahí me decía Tu recompensa será otorgada Dentro de tantos segundos Y era en lo que Terminaba el anuncio Bien Aquí si se dan cuenta En la parte de arriba Ya tengo 20 puntos Ahí 20 puntos Ok Me dio 15 puntos Este anuncio Entonces yo se los recomiendo mucho Bien Pues esto sería todo Esa es la manera Como yo les recomiendo Que ganen Si no hay publicidad Pues si ya vayanse a videos Este Pero pues si hay Aprovechenlo Y bueno Es una aplicación Que ya tiene tal vez No sé Unos 5 meses La verdad De los comentarios que vi No vi No vi comentarios negativos Pero tampoco vi así Comentarios muy Este Pues Que digan que está pagando O algo así No sé Si no querían globalizar esta app O no lo sé Es una app Me parece que es de la India Y esto por qué Porque ellos pagan en rupias Esta aplicación Paga en rupias Que es la moneda de la India Pues si les digo Pagan mil rupias Esto equivale aproximadamente A unos 6 7 dólares Y pues bueno Lo pueden tener En esta plataforma Yo veo que es un tanto fácil Entonces les digo No estoy 100% seguro Que pague Pero pues me inspiró Confianza Y pues por ello Se las estoy recomendando Yo la voy a estar Trabajando mucho Para que en estos días Pueda obtener una prueba Si paga o no Y ya sea que les digan El jueves de noticias Si paga O antes Pues bueno Espero tener El comprobante Para poder Estar seguro Con ustedes O si no Quitarla Pero bueno Les digo No tiene malos comentarios Veo que Tiene un buen diseño Y pues vamos a ver A ver que tal Entonces pues Eso sería todo Con esta aplicación Con este video Espero les haya agradado Ya saben Este Cualquier cosa Cualquier duda O pregunta Pues aquí abajo En los comentarios Pues pueden preguntarme Y pues si pueden apoyarme Suscribiéndose al canal Y bueno Dándole like A mi página de Facebook A mi Instagram Que acabo de realizar Pues se los agradeceré mucho También se los voy a dejar En los detalles del video Eso es todo Que tengan una excelente tarde Y hasta la próxima